El mensaje de esta noche ahora se vive en el libro de Lucas capítulo 17 versículo 22 Lucas capítulo 17 versículo 22 Y vamos a ver que es lo que el Señor nos va a prevegar en esta noche maravillosa Amén Lucas 17 versículo 22 En que lo encontró me dice Amén Leemos El título bajo la gloria y honra de nuestro Señor amado Dice la segunda venida de Cristo Y dijo a sus discípulos Tiempo vendrá cuando dieciareis Ver uno de los días del hijo melón Y no los veréis Y os dirá Quedo aquí o hilo allí No vayáis ni los sigáis Porque como el relámpago que al fulgurar Resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro Así también será el hijo del hombre en su día Pero primero es necesario que padezca mucho Y ser abesechado por esta generación Como fue en los días de Noé Así también será en los días del hijo melón Comían, bebían, se casaban Y se daban en casamiento Hasta el día en que el trono en el alta Y vino el diluvio y los destruyó a todos Así mismo como sucedían los días de Noé Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban Hasta el día en que Noé salió de Sodoma Llovió del cielo fuego y azufre Y los destruyó a todos Así será el día en que el hijo del hombre se manifieste En aquel día el que esté en las hoteles Sus bienes en casa No descienda a tomar Y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás Acordado de la mujer del oro Todo el que procure salvar su vida La perderá Y todo el que la pierda La salvará Cierre sus ojos por favor Padre amado, Dios de color y a Dios de amor Y a Dios de misericordia Señor Jesús Revela tu palabra en esta noche a todos tus hijos Y dale tu sentimiento Cada uno de ellos Para que ponga por obra el 30, el 60 Al 100 por uno Lo que tú les quieras preavicar Padre previca Tú sabes que si tú nos previcas Yo no quiero ser el mensajero Utilízame como una simple herramienta en tus manos Para que la unción Para que la bendición Para que los prodigios, milagros, maravillas y liberaciones Desciendan del alto cielo Y así todos los que estamos aquí El día de nuestras muertes Podamos ganar un lugar En el reino celestial Para la gloria y gracia de su nombre Amén Amén Y el pueblo dice La iglesia dice ¿O no se escucha? La iglesia dice Eso hermano con fuerza Amén Diga conmigo La segunda Venida De Cristo ¿Cuándo saben que Cristo vendrá por segunda vez? Levántela más Muy bien Porque hay iglesias Que ya están diciendo Que la segunda venida de Cristo No será Hay algunos que dicen Que ya vino Cristo por segunda vez Tienen un matete en la cabeza Que no entienden nada ¿Cuántos dicen? Amén Otros que solo prevican Del reino El reino Y el reino Y el reino Que se hace al reino aquí Y que la tribulación Ya pasó en la época de Hitler Y que este es el reino No entienden un pepino ¿Cuándo dicen? Amén Amén ¿Cuándo están esperando ir a ese camino el día de la muerte? Levántela más Cuando te mueras hermano irás a vos hogar O al cielo O al infierno No hay otro lugar Esta vida es pasajera Hoy estamos Mañana ya no está ¿Verdad o no? Por eso el evangelio es para todos Para los ricos Para los pobres Los presidentes Los barrenderos Para todos Porque todos van a morir Desde el presidente Obama de los Estados Unidos Hasta el presidente que yo De Angola de África Los intendentes van a morir Los profesores van a morir ¿Verdad o no? Los arquitectos van a morir Los barrabrabas van a morir Los barrabuenas van a morir Usted se va a morir Yo me voy a morir Yo me voy a morir ¿Verdad o no? Por eso estamos en la iglesia hermano Porque yo estoy esperando morir Para ir al Al Dicen que es ancho el camino a la perdición Muchos son los que por ella es Más angosto el camino a la salvación Y pocos son los que la Los que la ¿Cuántos van por el camino angosto? Levanten la mano ¿Y hasta cuándo? Hasta cuando Dios diga Hasta cuando tu corazón pare Y déjenele a ti Tienes que adorar Y sentir el maravilloso nombre de Cristo De Cristo De Cristo Cristo viene pronto y mucho Te querrán sacar de los planes del Señor Muchos por envidia Te querrán arrebatar la bendición ¿Verdad o no? Te verán bendecido Te verán alegre con familia Y querrán robarte Lo lindo que Dios te dio Toca a tu hermano y dile No se lo permitas al diablo Ay pero yo pensé que el diablo Venga a engañar Iba a venir vestido de suegra Que iba a venir con el atlil Con la cola No El diablo se vestirá de amigo De pastor El diablo se vestirá de hermano De padre De tu esposo De lo que sea De esposa Por eso no se lo permita El enemigo se intromuce adentro De las almas Para lastimar a los demás No espere que venga un cuco Y digan Soy el cuco Porque hay algunos que creen Que el diablo viene vestido En el cuco No el cuco no viene Hasta que venga tu cerebro A visitarte El cuco no viene hermano El cuco lo vas a ver En el infierno Ahí si que vas a ver un cuco Y que cuco es La palabra dice Que tu cama será Un colchón somier De quince Y doble plaza Para mi solo En un colchón Vas a dormir en el infierno O tu cama será Gusá ¿A cuántas las mujeres Le gustan los gusá? Bueno En el infierno Dormirá en una cama De gusá Dice que tus ojos Serán Gusá ¿Están listos Para ir a pecar a ustedes? Por eso estamos aquí Porque estamos esperando La salvación Si no Si estuviéramos locos No estaríamos aquí ¿Verdad o no? Noche tras noche Frío Calor Dejamos las cosas del mundo ¿Por qué? Por amor a Dios Y Dios te demuestra No solo en el cielo Cuando te mueras Que Él te salvará Si no en la tierra También te salvó ¿Cuándo fueron salvados En la tierra también? Te demuestra Comprueba que Él existe Te cambió la vida Te cambió Las ganas de vivir Te cambió la cara De Bordeaux Por una cara bendecida Ahora tienes ganas De vivir ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Te demostró Que está más vivo Que nunca Y ese Espíritu Santo Está aquí Ese Espíritu Santo Está aquí Aplauda 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 El maravilloso Espíritu de Dios Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y dijo a sus discípulos Tiempo vendrá Cuando deseara Y ver uno de los días Del Hijo del Hombre Y no lo veréis Digo hermano Aprovecha este tiempo Aprovecha este tiempo De gracia Porque llegará el tiempo Que ya no se podrá Ni predicar libremente La palabra ¿Cuántos dicen? ¡Amen! Como pasa en diferentes países En el occidente De Medio Oriente En China En Japón En diferentes lugares Que no está permitido Predicar el Evangelio Y os dirá Velo aquí O Velo allí No vayáis Ni los edad Escuché una vez A un predicador Decir que él era Cristo Estaba un endemoniado ¿Verdad? Yo soy el Cristo Resucitado Y la parapilmeta rara Y la gente Lo seguía Yo pobre gente A veces no la entiendo Hermano O no lee la palabra O se quiere dejar Engañar por cualquiera ¿Cuándo dicen amén? Cuando digan Cristo ya vino Mentira hermano Si te dice Cristo ya vino Y te enteraste Que millones Se fueron de la tierra Empieza a preocuparte ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que te Que te Te quedaste Toca a tu hermano Y le no te quedes hermano No te quedes Porque si te quedas Significa que Cristo vino De verdad Ya hay gente que dice Vino Cristo Está aquí en la quina Mentira Él predica la noche En la iglesia Mentira Porque fíjate Entendimos la palabra Porque como el relámpago Que al fulgurar Resplandece ¿Vio cuando viene Un relámpago Esos truenos Que se larga La cuchara Se va comiendo El vaso ¿Qué pasó? ¿Vio? Así vendrá La venida Ese Como un raso En un abrir Y cerrar de ojo Dice la palabra Que ve Así hermano Así Como cuando no tenía nada Vea así Así será la venida Del señor Román Cerrará Abrirá Y estará O no estará Se irá O se quedará ¿Cuánto se van a ir? Levanten la mano ¿Seguro? ¿Seguro? Un fuerte aplauso A la luz Los vamos con Cristo Con Cristo Con Cristo Por el adiós Desde un extremo del cielo Hasta el otro Así también será el hijo del hombre En su día Pero primero es necesario Que padezca mucho Y sea desechado Por esta Generación ¿A cuánto que usted me lo desecha Por ser creyente En el evangelio? Levanten la mano Diga conmigo No me importa Cuchillito que no corta Coma torta Pero a mí que me importa Que no me quiera Por ser evangelio Que se la regle con Dios Que pepino me interesa Si no me quiere El vecino al lado El del frente El de la vuelta Si no me quiere Mi familia Por ser seguido de Cristo Que se brome Si nunca nadie Hizo nada por mí ¿Cuándo lo hicieron a mí? Si cuando estaba mal No estaba ninguno Si cuando lo necesitaba Nunca tuvieron El no sé ni cómo se llama Pero cuando Necesité Jesús estuvo ¿Cuántos de ustedes Cuántos necesitaron Estuvo Jesús? Levanten la mano Entonces ¿Qué le importa A los que no lo quieren? Los que no lo quieren Se la pierden Se pierde esta joyita Bien conmigo Haga si se pierde esta joyita Tóquese De ese aliento Tiene menos aliento Y menos autoestima Que una espárrago hermano ¿Cuántos se sienten Una joya para Dios? Levanten la mano Toca a tu hermano Y le dice una joya Eres una joya Los enamorados Aprovechen Mira Eres una joya hermano ¿Por qué? Porque hay una luz Que resplandece en tu vida No importa lo que hayas sido Quien era o quien fuiste Si eras el peor O la peor de todas Hoy estás con Cristo Y eres más que vencedor Por la sangre vencedor Somos más que vencedores Por aquel que nos amó Por Cristo Por Cristo Aplausos Aplausos A los que se arroilla A los que serán A los que serán Que vencedores y los prosperó a todos y los bendijo a todos así dice la palabra que algunos predicadores de iglesia que solamente el amor, el amor, el amor, el amor te quiero, yo Jesús es bueno, estás bueno ¿qué pasó? ¿qué pasó? estás drogado, oh te felicito Jesús te ama eres tu amante, eh, que bien y le dicen a la gente que Dios lo va a amar igual que no va a haber problema que algún día cambiará, no, algún día no hoy tiene que cambiar porque mañana puede ser tarde cuando dicen amén hoy es el día que tienes que cambiar hoy es el día que tienes que alejarte del pecado porque la paga del pecado es muerte la santidad es vida y vida en abundancia la santidad es vida y vida en abundancia y cuantos y aplauden los que viven siempre santificados para el rey ¡Pareluya! te dice la palabra del Señor más el día así mismo como sucedió en los días de los comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban fíjate que Dios nos da dos ejemplos que uno es el de la época de Noé que dice que los destruyó a todos y otra es la época de Lot que también en Sodoma y Gomorra Dios los destruyó a todos ¿por qué? por no seguir su palabra ¿cuántos siguen la palabra del Señor aquí? levante la mano la OBS está siendo fiel a Dios está siendo fiel vale con bien si no va a desaparecer usted, yo, quien sea ¿cuánto dicen? ¡amén! si te comportas bien Dios te levanta te prospera te ama te bendice dejaste el pecado Dios te tira para arriba te hace cuchichito te quiere te da lo que le pide hiciste las cosas mal ¿cuál? Dios es un Dios estrés es como los padres de antes ¿cuándo saben que los padres de antes eran así hermano? levante la mano ¿verdad o no? ¿eh? el padre de antes era así llegaban todos le honraban los servían se sentaban yo estoy yo soy un padre ¿cómo lo vean? había un pollo no toqué la pata y pulo porque es del jefe ¿verdad? el padre ni come pobre ya antes el padre ya lo trataba y a usted hoy que haces hijo mirada Dios es un padre de la antigua ¿cuánto que llenas menos? que no le gustan las pavadas ¿cuánto están hechos de la manera de Dios? levanta la mano entonces cuando Dios se enoja es donde destruye cuando Dios fíjate que dice como en los días de los comían bebían compraban metían plantaban edificaban más el día en que los salió de Sodoma llovió del cielo fuego y y los destruyó ahora pasó algo parecido también con los tsunamis Dios está destruyendo todo y es bíblico lo ven los tsunamis ¿por qué pasó? porque le preguntaron a ese tío ¿cuándo será su próxima venida? y él dijo solo mi padre que está en los cien ¿saben cuándo hay de volver? pero oiré de rumores de guerra oiré de pestes de hambre que tienen diferentes partes del mundo y también dice la palabra la gente estará atónita por el bramido de la sola ¿qué significa estar atónita? estar como atontado como desesperado ¿por qué? porque la sola se empieza a destruir a la gente ¿y quieres que te diga algo? la Biblia dice que antes de que venga Cristo reinará la 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 ¿la qué? a ver quiero escuchar otra vez la diá conmigo la paz antes de que venga Cristo habrá un momento que reine la paz los países comenzarán a estar en paz países que por algo estuvieron en guerra que se odiaron como Israel y Palestina comenzará a estar en paz y habrá alguien que los una ¿cuándo están entendiendo lo que estoy queriendo explicar? ¿quién estuvo el otro día en Israel? Papa ¿quién? Papa el Papa Frito ¿y qué fue a ser? la paz tú tienes que tener los ojos abiertos hermano y entender lo que está pasando por eso te estoy predicando que Cristo viene pronto porque cuando comienza a reinar la paz entre países que nunca lo hubo es porque se acerca el día final y ese día se apronta y tú y yo tenemos que estar preparados para irnos con él cuando le aplaudan los que tienen el sentimiento de la Biblia aplaudan 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 los que tienen el conocimiento de Dios ¡Va la lucha! toca a tu hermano y diles pronto se termina todo pronto se termina todo ¿cuándo dicen ¡Amen! los predicadores de hoy ya le dije ven que viene voy a ir a Estados Unidos y no voy a ir a predicar como predican ellos pero hermano si se habla ¿cuánto escucharon predicar alguna vez al evangelista más grande que hubo y habrá dentro y fuera de la tierra después de Cristo levanta la mano ¿lo escuchó a si se habla alguna vez yo siempre digo que no habrá hombre de Dios después de Cristo como él en Estados Unidos muchos no lo quieren en diferentes partes del mundo no les gusta la palabra santidad miren me enganchó el diablo con los casos en muchas partes del mundo les gusta que las predicaciones sean predicaciones baratas pobres ¿en qué significa una predicación barata y pobre? decir que el pueblo sigue en tu camino no importa trae tu dilema bien bien después haz lo que quieras le sopan el lomo a la gente o sea quieren agradar a la gente pero no agradar al Dios de la gente ¿cuánto dicen amén? por eso el mensaje que voy a llevar a los Estados Unidos el mes que viene va a ser el mismo mensaje que he predicado aquí noche tras noche que he predicado en Irigoyen noche tras noche que he predicado en todas las campañas y es que sin santidad nadie verá al Señor no importa cuánto dinero tenga no importa qué actitud tenga qué diploma tenga vive en santidad sino nunca podrás ver la mano poderosa de Dios cuantos y aplausos de los que aman la santidad de Cristo de Cristo de Cristo aleluya que vive que vive Cristo venga a ver y aprendan los futuros prebicadores cuando tú agradas a la gente en tu prebicación no estás agradando al Dios de la gente y si el Dios de la gente no está agradado de ti no hay bendición para ese pueblo y ese pueblo estará maldito y nunca crecerá tu iglesia porque el Dios de la gente no está negre con lo que le estás predicando cuando dicen amén tú no tienes que agravar a la gente porque le haces un bien tú tienes que agravar al Dios de la gente ¿para qué? para que se agrave el Dios y cuando el Dios se agrada es donde dice al fin estoy oyendo el Evangelio verdadero al fin estoy escuchando palabras como yo les mandé a predicar y es donde Dios en el cielo abre su mano y dice ¿qué quiere? sanidad reciba el pueblo sanidad ¿qué quiere? liberación reciba liberación ¿qué quiere? prosperidad reciba prosperidad y el día que tú agraves al Dios del pueblo te traes un pueblo feliz y contento y crecerá tu ministerio que será la obra de Dios porque aprendiste a grabar al Dios todo poderoso aplaudo 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 fuerte los que agravan al Dios todo poderoso aleluya ahora cuando ¿cómo saber cuando hay alguien pastor que está en pecado o que está haciendo las cosas tan sencillo cuando salga de la iglesia y en vez de decir que bien que me hizo la palabra como Dios me habló tengo que cambiar alejarme del pecado te dirá ese pastor está re loco pero ¿qué? ¿quién se cree que? es porque hay un demonillo adentro tuyo que no quiere oír santidad sino que quiere oír libertad espiritual quiero oír que todo está bien cuando dicen amén toca el hombre a tu hermano dile nada está bien está todo mal hasta que no cambie está todo mal cuando dicen amén los que no cambian van a sufrir ¿cuánto saben que esto es así? levanten la mano a lo alto los que no cambian van a sufrir no van a crecer nunca los predicadores que no cambian van a sufrir no van a crecer nunca cuando dicen amén así será el día en que el hijo del hombre se manifieste para que el día el que esté en la azotea y sus fieles en casa no me sienta a tomar y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás toca a tu hermano dile no vuelvan atrás acordado de la mujer de los denle un fuerte aplauso a la mujer de los en esta noche venga fiesta si entiendes ¿eh? ¿voy a Estados Unidos? ¿voy a Estados Unidos? ¿qué tal? denle la plaza por supuesto acá está un miedo y en Florida acá a la calle pero por supuesto hay que irse a hacer teatro a Estados Unidos muy bien vamos aquí con fe yo voy a ser de Loro ¿está bien? está agarrando y demás dicen que vinieron los ángeles y hablaron con Lonte y dijeron Loro usted conoce la historia ¿verdad? no la conoce háganse creciente si no conoces la historia dice que estaba Loro con su esposa venga necesito a ver venga usted Nora venga usted es la hija de Loro la abuela de Loro la hija de Loro venga dice que estaban las hijas de Loro y había tres ángeles ven, ven, ven tú ven había tres ángeles ¿verdad? estaba este y dos entonces le decían los ángeles Dios va a destruir esta ciudad Dios va a destruir esta ciudad no, con firmeza está comiendo ¿cómo con un carajo? teniendo tus cachetazos la gente así que estamos en el altar otra vez escupa el caramelo ese escupa me estás en el bolsillo hermano ahora diga conmigo Dios va a destruir esta ciudad Dios va a destruir esta ciudad fue el hombre dijo ven hija hija Dios va a destruir esta ciudad Dios va a destruir esta ciudad oye está repitiendo no importa y dijo mujer estoy ciego me casé con vos vieja porque me iba para destruir esta ciudad Dios va a destruir oh con esa voz te reprenda le dijo a los ángeles vengan a mi casa por favor ven cuando iban a los ángeles vengan ustedes cuatro ahí la barra la barra vengan la barra de los cositos cariñosos vengan cuando iban con el ángel todo esto estaba enchupado endemoniado vengan hagan la vida que hicieron siempre ah que te hacen exacto vos negros yo no creo que todo vale están todos chupados drogados vengan afuera tienen que ser un santito y vienen y lo ven a los tres ángeles y ven que no se mete con los ángeles venga vega no le dio atención venga mete así a ver y vienen y golpean la puerta golpean la puerta René salió el otro y dice ¿qué quieren? diga queremos sexo queremos sexo porque así fue cuando dicen ay que bueno vengan salí ahora y luego me dijo bueno tranquilo voy a darle a mis hijas que son vírgenes me dijo voy a darle a mis hijas para que no nos molesten queremos los ángeles o los machos no sé el señor le ofrecía a mi nena pero no quisieron mire el demonio que tenían estos que no querían a las hijas querían a los hombres a los ángeles ya conmigo espíritu yo voy a ser suatín para los que creen que hay seguro que Dios va a perdonarlo como ya le dije algunos creen y cambiaron la vida Adán y Ébano Adán y Esteban no hermanos eso es el diablo cuando dicen amén gracias a Dios no pudieron entrar cuando dicen amén vayan si siguen chupando por ahí tengo un arma los macos a todos bien hija te salvaste y el ángel le dijo al otro salgan huyendo de esa ciudad pero no mire hacia atrás sino quedará hecho una estatua bueno vieja ya escuchaste amén gracias ángel y el ángel se fue lo tomó a la mujer le dijo vieja la cuenta de tres vamos a correr amén 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 con una voz de mujer al presente amén oh se me ha quedado un diablo hermano una voz fina amén amén y dice que en ese momento la vieja se empezó a acordar de los amigos de la vieja que chorneaba enfrente del vecino de frente de la sanidad y que hizo la vieja miró para para darte vuelta vida y en ese momento quedó hecho una estatua al mar en ese momento la vieja quedó así metrificada y luego que era su esposa podía ver siquiera haber volteado un poco pero nunca volteó luego la dejó y siguió hacia adelante porque más adelante la biblia dice que Lot siguió adelante con su vida hermano nunca mires hacia atrás lo que hiciste ayer ante de ayer lo que hiciste en tu vieja vida ya quedó atrás lo importante siempre mirar hacia adelante y esperar a que Cristo venga a llevar con la silencia que está en el cielo en el cielo en el cielo aplauda 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 a los que nunca miran atrás y están esperando la venida del Señor gloria que vive que vive si jamás volverás a mirar hacia atrás póntele bien esta noche